¡Suscríbete al canal! 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 carlita con mi hijo el santi don manuel y todos los que se van a unir al equipo el día de hoy para compartirle este vídeo comenzamos ahora sí con nuestra aventura échale échale adiós adiós muy tempranito ya no la rienda de las vacas ahora las arreglas cuatrimotos que vale que cual burro ni que nada ya todo modernizado es el primer tope de aquí de cueva grande nos está esperando ahí un muchacho en la tiendita porque nos va a guiar hasta la cueva ya que no conocemos necesitamos a alguien que nos apoye no sé quién es pero me imagino que usted sí lo va a conocer para empezar a ver en qué nos vamos a ir no sé bien en qué nos vamos a ir pero de que vamos vamos ah como si no estamos ya estamos organizando nos para la caminada que van a ser como unas dos horas Estamos caminando sí o sí por todo un arroyo, peñascos y demás, escúchale para que se te priva el guía. ¿Se acuerdan por aquí? No, no, no se escucha tanto bien. ¿Qué tal la enfriadita? A ver si sale el güero de la cueva. Porque mañana se ha ido a otro lado a usted. Ya me emocioné. Ay, 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 venga. Saluda, mi señor. Ando bien volada. ¿Por qué, güera? ¿Por qué me he hecho mentiras que ando en fresnillo? Yo dije, le voy a llamar. No, no, es que... Vámonos a conocer la cueva de Cueva Verde. Vamos en ese carro. ¿No la arma? Es donde llegará, Raulito. Póngale que la junta llega bien. Pero ya para allá, para arriba, es donde usan detalles. Es donde la... No, yo la hago para caminar. ¿Qué vas a sacar? Caballito, burro, un hada. O la puro patina. Es que sí tenemos caballos, pero para ir así. Dependida para echar el lanche mismo, para ir cargando aguas y todo. ¿O qué? ¿O nos vamos a ir así a la bravota, señora? Creo que ni la saludó. Estoy emocionada, discúlpenme. Bienvenida. No, no, no. Pues quédense mañana, mañana más. No, 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 no. Nosotros. Vamos. Hoy. Hoy. Vamos. ¿Qué dijo yo? Así nos vamos. Así nos vamos a Patín. A Patín. Ay, Dios mío. Oye, y el criadero, el chiquillal. Traemos 10 niños. Aquí los dejan. Porque se me va que no la van a armar. Para que vayan chillando. Estamos una huereja de un año. No, no. Señora, no nos quieren cuidar los chiquillos. Un burro. Pues sí se las cuidara, pero miren, tenemos el evento de que estamos en nuestro novenario. No. Nosotros no nos vamos a dilatar tanto. No, nomás vamos a subir, grabamos la cueva y para atrás. Sí. No, pues si gustan yo aquí. Se lo llevan novenario. Y si llora. Nada, no llora. Sí. Sí. ¿Eh? Porque él dice que con los chiquillos está más difícil que porque es una caminadera. Deje ahorita. Ya estoy listo, nomás voy a quitarle. Trágase una mochila de escuela si tiene para echar ahí los burros. Ey. Porque yo no vengo preparada con una mochila. Bájalo, chiquillo, mamá. Ahorita se los llevo ahí a mi hija a la escuela. Sí, que los ponga a hacer unas letras. Que los cuide mientras, ¿verdad? Que Marco nos va a prestar el burro, Dios guarde el hora. Ah, para el fin. Que los van a llevar al kinder, niños. Aquí hay un kinder y los van a cuidar en el kinder. Es todo. No voy a ir, amor. Chócala, te vas a quedar a la escuela. Eso. A ver, José, chócala. Vámonos, Santi. ¿Dónde estás, Jared? ¿Dónde estás? Santi dudo que se quiera quedar. Pero ya de que llovió y que ahí el puente de la red. Aparte, si está llovito va a estar más difícil para llegar, pero más bonito también. Y ya se van los niños a la escuela porque nosotros nos vamos a ir. A la cueva. A ir, nada más, qué bonita la agua, oiga. A caminar, Carlita. Camínenle. No voy a ir renegando, Santi, ¿eh? Camínenle, mijo. Ya llevan su burrito. A ver, ¿quién nos va comiendo? A ver, José. Ahí está. Que no digan que los chiquillos que no almuerzan. ¿Cómo no? Van almorzados. ¿Te vas a quedar, Santi? No. Ay, Dios mío. Sí, vámonos a la cueva. Vamos a ir a grabar la cueva, ¿cómo ve? Allá, ¿verdad? ¿De la cueva? Y luego, ahí les enseño el video a la tarde. Sí. Andamos alborotando a toda la cueva. Vamos, gracias a don El Güero, dice. No sé cómo se llama, que El Güero de la Cueva, que nos va a acompañar. Nos robaremos esa motonona, no es así subimos. ¡Écheme la moto, mijo! Que el burro no llega. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Que no llega el burro, que no llega el caballo. Por los... Esa sí llega. No, a mí me da mucha miedo. Pásenle a conocer el kinder. Mira. Ay, qué bonito tiene ahí. Jardín de niños, 30 de abril. No, no, vamos a ver a los niños. Pásale. Tú te vas a ir conmigo. Ay, amor. Ay, amor. ¿No me dejas ir sola? No. ¿Eres mi guarura? Sí. ¿El que me cuida? Sí. Ok. Mira qué bonita la escuela. Y como en todo video se platica una historia, pues bueno, vamos para atrás. Tiene mucha razón la maestra. Dice que la escuela tiene reglas, tiene un protocolo, no puede estar en la escuela. Ella no se puso a cargo de unos niños que no están inscritos y pues sin autorización de los padres, de su jefa directa. Y yo la comprendo, ¿verdad? Yo le digo a ella que hay que seguir las normas. Uno no sabe. Uno no sabe. La señora nos va a cuidar a los niños en su casa para poder realizar el video. Qué bonita la flor, esta amarilla. Y pues hay que nos haga el favorzote. Ahí le daremos para, pues para algo, porque pues así debe de ser, ¿verdad? Hay cosas que no se ponen en los videos, pero eso no quiere decir que no hagamos las cosas bien. Vamos a seguirle compartiendo a ver si podemos llegar a la cueva caminando, a ver cómo nos organizamos. Por lo pronto, pues aquí seguimos compartiéndole desde Cueva Grande. Ahí van a buscar un caballo y un burro. ¿Qué hubo le qué? Tú no vas a ir, Santi. ¿Yo? No. ¿Aquí te vas a quedar con la señora, sí? No. Por favor. No. Yo. ¿Ustedes sí, verdad que sí? Sí. Hay mucho patio para que jueguen. La güereja anda bien al tiro. A ver, güera. ¿Está muy sano? Ay, qué muy sano, cabuña. Mira que me quedaron bien ricos de frijolitos con queso. Y las ardillas también estaban muy ricas las de harina. Ahorita les voy a hacer. ¿Sí les puedo dar fricturas? Sí, churritos sí es. ¿Clarolón de churritos? No, sí, ahorita los entretiene. ¿Sí? ¿Les gustan los churritos? ¿Ya se vienen a la moto? ¿Sí? Yo. Pero él se va a ir a la moto donde llegue, ¿verdad? Sí, por sí. ¡Oye, a los caballos! ¡Oye, ven! Sí, ahí nos vamos al pasito, no le hace. Es que nos sigan, nosotros vamos a ir en los caballos, como que ahorita nos alcanzamos. Sí. ¿Les va a prestar el caballo y el burro? Nomás es el burro, el caballo no tiene herradura. ¿Y qué tiene que ver la herradura? ¿Qué? No, pues el pobre va a llegar. ¡Oh! Las espuelas, digo yo. No, no, pero cuantas personas nos apartan. Sí, sí, sin herraduras no camina, es cierto. No estamos por el terreno. No estamos bueno. Mire, con el burro para don Manuel, para que no... No, pues es que por eso yo lo hice. Está bien. Y es que el señor, pues no. No, no, capaz que a mitad del camino va a decir, ya no puedo más, quién sabe, cómo. No, no, aunque parece que... Vamos a ver ese caballo tan chulo, ¿va a ser de carreras o qué? Sí. Tráigase la huereja, que esa no suelta ni un segundo. ¡Ay, Dios! Ya llegó Filemón, ya está listo, es todo. ¡Ay, qué bonito! Enséñeme poquito el caballo. Enséñemelo poquito, eso vengo. Sí, ya sé, es chulada de caballo, miren nomás. Pues si acaso foto, porque no creo que... Miren nomás cómo tienen aquí, bonita. La Carla va muy de botas, ahora. Viene bien preparada para todo hotel. También ocupa unas botas de... De esas de... De trabajo. Ya me va a andar con mis tenisitos. ¿Cómo se llama el caballo? No tiene nombre. Este se llama... El Conde. El Conde, ¡ah, qué bonito caballo! Oiga, luego luego se me fueron los ojotes cuando lo hice, ¡qué brilloso! Lo anda amansando, lo anda preparando. No, eche, reaccionándolo porque va a pasar ahora para diciembre. ¿Dónde? Allí en el valle. Ah, para ahí, ¿dónde van a ser las carreras? ¿Ahí en la salida? Las antenas que le llaman. ¿Cuándo? El 28. 28 de diciembre, carrera caballos en Valparaíso. Ya está aquí el uno de los... Mirá lo que bonito. ¿Cómo ve, Carla? Si quieres su foto, ¿puedes sacarse una foto? Sí. Arrímese, Carlita. No me puedo subir. No. ¿A pelo? No, no, haz una foto ya, mija. Porque ya nos vamos. El burrito trae hambre, ¿cómo hay que...? Nomás una foto. Pues nomás se va a arrimar poquito, mija. Que si muerde. Pues que la muerda, vos, ¿qué? Oye, deténgalo usted, para que salga. No, usted detenga. A ver, nomás va a agarrar de la agarradera, para que salga sola. Sí, a nomás ya tiene. Ay, qué viedosa. Ya, Carlos, si no se anima, vámonos. No, me dijo que mordí hasta que hoy que me voy a arrimar. A ver, que me pide el mordispón. ¿Nunca la ha mordido un caballo? No. No quiero. Gracias, oiga. Ándele. No, ándele, que le vaya muy bien. Bueno, nos vemos en las guerras, primeramente, Dios. Mire, nomás. Ándele. Pichi mordidón. Sí está. Vámonos. Y es hora de caminar. Fuga, ya está listo el burrito, Carlita. Vámonos. El que se canse primero se sube al burro. Hola, hola, vámonos. Vámonos a pasear. A la cueva. Vamos a presumir la cueva de Cueva Grande. ¿Cómo ve? ¿Qué anda haciendo? Mujeres trabajadoras, ¿verdad? Sí. Déjale un saludo. ¿Quieres mandar un saludito aprovechando, mija? No, pues sí. ¿A quién? Para toda la gente de Chicago. Para mis hermanas, para mis cuñadas, para mis amigas. Pues para todo el mundo de Cueva Grande. Es todo. Ahí les vamos a compartir el video, a ver cómo nos va. Ay, güera. Mucho gusto saludarlos. Gracias. Que le vaya bien. Y del güero de Cueva Grande, ¿cómo va? Bien arreglado en su caballote. Cuatrimoto, caballo, burro, camioneta. Todo traemos. Usted, don Manuel, usted va a ser el arreador del burrito. Ni modo. Ya le tocó eso. Sí, allá al pasito nos vamos. Que les vaya bien, güera. Gracias, mija. Dios me la bendiga, ¿eh? Me gusta saludarla. Ándale, igualmente. Hasta dos. ¡Échale! Acomódese bien porque se la vea como yo y... Bye, bye. Mira, Carlita, ¿cómo es? Dile, doña Alicia. Doña Alicia Carranza, que no se ha esperado esta. ¡Írelo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le va a dar, eh? Pues claro, hijo, es de rancho. Don Manuel es de rancho. Y agárrese. Vámonos, vámonos. No la quisieron llevar, Carlita. Ni modo, ni modo. A lo mejor es casado, mija. Le iba a hacer así, Carla. Así, y a lo mejor te le dio madre. Se quedó con las ganas. Vámonos. No, es que a lo mejor le pegan agruras. Uno nunca sabe. Súbete, Santi. Claro. Todo lo... Súbete ya. Súbete en la camioneta. Ahí me voy a subir ahorita yo. Deja grabar poquito. Súbete. Súbete. Si no te dejo con la señora, también a ti. Es que, Santi, tampoco nos... Tengo uno que poner la rienda y luego... Súbete, amigo. Sube al niño. Sí, sí, súbete. Ay, chica. Vente, pues. Ay, Santi. Dice que no se va a subir y que no se va a subir. Bueno, comenzamos ahora sí con el recorrido que hule. ¿Quién anda ahí? Vámonos, Santi. Súbase, mijo. Súbase, Carlita. Adiós. ¿Qué pasó, Carlita? Platíquenos. Te dejaron. ¿No la quisieron subir? Ay, Dios, guarda, Lora. Cosas que pasan. Ay, Carlita. Vámonos. Síganos, síganos, síganos al guía. La llanta como va a tocar, lejos. La llanta como va a tocar. Pues ahí le compartimos un poquito del recorrido en lo que vamos en camioneta. No vamos a llegar muy lejos, pero pues algo que avancemos y luego ya seguimos. Ya se pegaron los perros en la cuatrimoto. No me diga que hasta aquí. No, sí. Va a llegar por el noche. Buenos días. Vámonos a la cueva. Ahí miran el video, pues. Dios los bendiga. Gracias. Primeramente, Dios. Hay ahí caminito, ¿no? Así es, Carlitos, donde se acabe. Para acá nunca había venido, acá a esta orilla. Está bonito también, tiene bonita vista. Ahí va cayendo el agua. Cuando yo me sé de poner, bien bonito, ¿verdad? No, 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 no este camino a donde va? a las casitas de ahí no, 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 no ¿Vamos a bajar? No, mamá, vaya Por ahí se desvisaron ya Don Manuel y... ¿Cómo se llama el güero? ¿Cómo se llama? Don Aurelio Dale, dale No, se metieron entre los árboles Pero ya vienen ahí, ya los vi ¿Para dónde? ¿Por allá? Dale, dale para allá Ahí está el caminito, mi hijo Pero allá vamos a dar yo creo vuelta ¡Qué grandote! ¡Qué bonito! ¡Víjalo! Dale, dale Dale, dale Sí lo vi ¿Cómo no? Y siguen los leones ahorita y desguárdelos Párate poquito, párate para poderlo captar Es que el movimiento no está fácil Vámonos, ya nos salió ¡Claro! ¿Qué simple es tanto, mi hijo, eh? Que te doy un manacito Que se ocupaba la 4x4, sí, sí se ocupa Dios guarde el oro Esto es un barranco Ah, no, todo no se ocupa Ahí está bien feo, ¿eh? Fíjate, carnita, que hay agua ¿No te lo hacemos? ¿No te lo hacemos? Es que yo no he venido, nunca he venido para acá No, aquí fue el camino ¿No? No, yo fui a... Ahorita llegamos Primeramente Dios Nomás concluyó Ahí está el camino, no se admirará mucho Pero ahí hay un camino Y el cielo bien bonito, mire No, 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 no Mira Carla que bonito Mira mi hijo Espérate un poquito Ay que bonito está Vamos Ahorita es un camino largo De carretera Y luego de caminar No está fácil Pero está bonito La aventura La experiencia Es lo que va a desbarrar ¿Qué pasa el río aquí? Pasa res, mire cómo se llevan Cómo están las jarales Las puras raíces Cuando me pregunten ¿Por qué la güera Se acabó la triple Dice el ratón ¿Por qué se acabó la yucón? Sí, pues sí Es que anda uno mucho Por donde quiera Pero pues no le hace Hay que echarle ganas Saber dónde se mirarán Estos hombres El güero Y por ahí Quiero revisarlos Entre el follaje Para grabarlos Ahí va muy a prisa Deben ir más arriba Y con el peso De nosotros Más compadre Todo lo que nos podamos A acercar Y después a caminar ¿Cómo ve? Ahí vamos Cierra mangó La troquita Ahí de Ya mero que ahí Vamos ahí en el hoyo Y la libramos Es todo No asuste Qué bonita No, no, no Si es que Esto es lo bonito Del video El burrito Y el caballo Vemos que no iba a venir Ahí está No, cómo no Sí Le hago cambias Oiga Que quiere irse El caballo Y usted se vaya A la troca Diga don Manuel Yo Yo El que ya lo lea ¿Cómo va? Yo bien No, dice que el burro No se sube Quite su carro Porque chocan ¿Se quiere bajar? ¿No? A ver Diga Arriba Juntas del refugio Arriba Juntas del refugio Y la gente de rancho Gente de rancho Cueva Grande Oiga, ¿dónde anda? ¿Dónde estamos? Andamos, ¿dónde? En las cuevas Andamos por Cueva Grande Vinamos a ver la cueva Le damos a la Carlita Que sí sabe jinetear No, Carlita sí sabe ¿Tú ves su telefoncito? El del trabajo ¿Por qué? Pues se puso nervioso Una chica es una chica No me va a tumbar No, pues Tres de las manos Tiene que ser buena jinete, mija Vámonos No, pero camina bien Ahí con el burro Ese tronco está bueno Voy a ponerlo ahí Atravesar ese tronco Pero no, si te vas pensando en eso Pero no, no lo podemos Venía corriendo, ¿verdad? Sí, está seco Sí Vámonos De ahí para acá lo ponemos No, de ahí para acá Te puedes bajar poquito para allá No pasa nada Ándale, mija Échale, ¿por qué? Al pasito A ver, don Manuel Camínenle adelante Para grabarlos No sé, no sé a montones ¿Cómo se llama el Quijote? ¿Cómo se llama? Carla André, ya le va a pegar a su caballo Con lazo, ¿eh? Y de aguas Ahí va Agárrense Le va pegando al caballo Con el lacito del burro Fíjese que no se ha sentado Para atrás en ningún lado No Y aparte traigo buen chofer También hay que reconocer Que mi hijo Sí 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 Hay que tener poquito conocimiento De cómo darle en las carreteras Yo, oye, amiga Ya me andaba volteando Pero caminando, oiga Ay, Dios mío Qué bonita experiencia Dijía de acá Que huele Quien andai Gire nomás Ahí era para que yo me venga En el burrito Junto con la Carlita Ay, pero no Dios guarda Dios, me caigo Ya me voy a por la cara Al cabo, ya me Ya me desquité del otro burro Que no me caí ¿Qué le hacen para atrás al Manuel? Ya agarró su cuarta Los pájaros Qué bonita cantan El cerro se llama El cerro del Arenal ¿Cuál? Aquí El cerro del Arenal El cerro del Arenal Vamos bien Y aquí se llama La mesita del aire La mesita del aire ¡Vale! Maravilloso paseo Que hemos dado La verdad Qué bonito Lo hemos disfrutado Con tanta vegetación Y tantas cosas bonitas Que ver Miré una liebre, don Sí Ey, la agarré Corriendo Que ya No se amontonen Camínale, Carlita Aguas, aguas Ay, Dios mío ¿No es muy mansito? Sí, oiga Sí Es que mansito Que no les tire mucho la rienda Porque la tumba, mija Ay, calmadona Aflójele la rienda Y el caballito sabe Sí, es que todo tiene su Si no va a gusto Cómo le van jalando ¿Va? Y ahí le viene cargando Le viene cargando Y trae el lacito Por si se le Que con ganas De darle uno al caballo Se puso una almohada A que no le caiga ¿Ve? Espera que se vaya Espérate un poquito Camínala, mija ¿Va a grabar? Era más mi chalana Aguas, eh Piedrotes De este lado Libras bien ya Cuidado, eh Cuidado, eh Esta es una piedra Te rime mucho para acá Échale agua, no, oiga Espérate ¿Cómo venimos? Venimos bien A que ella viene muy divertida Es que la cura 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 Oiga, y la almohadita Es para que Estar dos Estar dos Aquí nos vamos a quedar Cuidado, mijo Porque ya el camino Ya no nos permite Avanzar más Hasta aquí De aquí a puro caminar Échame a Santi Creo que ya le tumbé El plástico de abajo Ya va tambaleando Ahí mero, mijo No, no Así estamos bien Échame a Santi Hay que cargar el agua Y la lonche Y lo que tengamos que cargar En los burros Se me hace que este ya No, pero no lo agarró No No, pero este se amarra Así como No, ya para avanzar Aquí como Dios guardel Ahora Este arroyo Ya no lo podemos cruzar Aquí ya vamos A empezar a caminar Por acá se escucha El río ¿Cómo no? Mírelo No, los caballos Y los burros Llegan más que los camionetes Ahora sí Vámonos Claro Al pasito Qué bonito Con cuidado Párate Párate ¿Qué, qué? Despacito Dice No, sí, sí Traemos Ahí, Raulito Suben así Y se van así Como para acá ¿Cómo va, don Manuel? Sí Vamos a subir Esto va prendido No, no, no Pues esto No, no Espérate Espérate Espaya Espaya Aquí no Aquí te subes De aquí Oiga, mi Dios de la vida A mí se me da mucho miedo Échale, chiquita No sufrió Subió muy bien Bueno, sí sube tan bien No está tan feo Pero Bueno El que sabe de rutas Eres tú Yo no más aquí Vas a buscar el caminito Pues no hay camino Pero vas a buscarlo A lo mejor ahí Aquí ¿Dónde viene? No hay Ellos están agarrando travesía Como hay que Más de una hora de roca O de camina Una hora en el carro Y luego ya Otros dos caminando También es súper bonito un poquito Está muy mojado Oiga, hasta que vengas de lejos Oiga, hasta que vengas de lejos Y miras ganas Y miras ganas Y miras ganas Y miras ganas Es que me seque tu esperanza ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ya sé saludos para quien para todos todas las hermanas para todos especial para usted y saludos para la familia para la familia Carranza bueno o bueno Carranza Carranza bueno Andele vámonos y ya andamos acá cerquita cerquita ya huele a cueva échale Don Manuel échale échale ahí vamos avanzando muy a gusto ahí andamos avanzando ya me bajé vamos a caminar un poquito estamos en caminos un poco difíciles que que estirale si no veis tirándolas vamos a pisar burritos por fin no no me dejas ánimo ánimo te subes que no no quiere pues va a caminar entonces ya la quedó la camioneta no la la quedó claro vámonos Don Manuel Gracias. 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 ¿Qué bonito está el río? Estamos aquí a punto de llegar a la famosa cueva de aquí de Cueva Grande. Vamos a ver, ya casi llegamos a un kilómetro o doce caminando y ya. Vámonos. Córrele, mi frutita. Ya se escucha como hicieron los hombres de caballo. Córrele. Tranquilado, eh. Ya llegaron ellos, cabrón. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí te da mucha calor para tomar. Gracias. Este camino, Juaná. Muy bien. Bueno, no está tan fácil, pero... No, pero allá vengan todos los cuadros. Allá la cubita, queda. Allá va a llegar a la cueva, la de clean! Cuidado Santi 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 Aparte, el camino está bien resbaloso. ¿Qué, amor? ¿Te gusta? Sí. Ánimo, ánimo. ¿Te resbalas? Sí. Dile, voy a la cueva. Voy a la reta. Sí. Y de aquí ya no se ve eso. Nomás de aquel ladito se ve la cueva esa chiquita. A ver, de uno para uno. No se me amontonen. Ahí va a estar buena la bajada, pero al pasito. Está muy colgada en la zona. Ahí con cuidado. Se resbala. Baja, mi amor. Despacito. Despacito, amor. ¿Aquí por el pie del ladito? Sí. Aquí ya lo tienes. Trenos. ¿Ya viste? Ya miraste cómo va. Sí. Trenos. Aquí. De ladito. ¿Viste? Sí. ¿Qué vas de adelante? Mira. Díjate bien que vas picando. La tierra. Este es un poquito. Este es un poquito. Este es un poquito. Este es un poquito. Arroyo del Coyote. Hay anuncios de estos hasta la zona grande. A ver, la barra, señor, hijo. Sí. Este no es más de tu... A ver. Y si me mira chapeteada es porque está haciendo calor. Miren nomás, el arroyo del Coyote. Estamos cerca de la cueva. Vamos en camino. Y dice don Aurelio que por el camino hay muchos letreros. Así como estos, como una pequeña guía. Vamos a seguir caminando, ¿verdad? Que todavía nos falta. O el güero mesa. Ah, el güero mesa o el güero de la cueva es la forma que lo conocen todos. Sí, sí, me conocemos ya. A ver, poquita agua. No, pues quiere ver si está fría. Sí, porque Aurelio... ¿Por qué el güero mesa? ¿Se apellida mesa? Mi apellido mesa. Pero la gente ahí en el baile me conoce más por el güero de la cueva o el güero mesa. Porque por mi nombre casi ni mi mujer sabe cómo me llaman. Ah, ¿cómo? No. Era ella nomás. ¿Cómo le dice ella? Pues sí, güero. Pero sí sabe cómo me llaman, pero no. Es un decir, ¿verdad? Es un decir. Y ella lleva nieto, ¿cómo hay que...? Aquí vamos al Santi. Que desde que te rejego y que sí se dejó agarrar la mano. No creo que le guste. Está cuidado aquí de las vínimas, mi Santi. Sí. El güero de la cueva. El güero mesa. Y se escucha el eco, ¿eh? Mira qué bonito se ve ahí. Sí. Tiene uno que lleva los ojos bien abiertos de cualquier animal y piedras y todo, una espina. Ay, Dios. Es una vaca, mi amor, que se murió. Es una vaca, mi amor, que se murió. Es una vaca, mi amor, que se murió. Ay, Dios. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ay, Dios mío, me dio con la pura cara. ¿Qué me pasó? Mire. La cámara tiene también. Es que venía muy pegadita de con don Aurelio. Ahí voy, ahí voy. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mi güero? O si no se pone lista, ¿verdad? No, no, ya sé, ya sé. Para que me vaya poniendo bien. El agua bien limpia, ahí voy. Unas manzanitas. Ah, qué rico. ¿Es este? Sí. Dios mío, me agarró esa manzana, oiga. ¿Ahora para mí? Gracias, señorita. Ay, qué rico. ¿Qué rico? Sí, ¿es cierto que los caballos tomen manzana? Ay, dicen, las caricaturas saben. La caricatura de sí sale. Ajá. Está muy grande. Me quedan los pies muy largos. Apenas en una mula. Ay, me quito, Karen. No me vaya a planchar usted con su caballo. Me dio un ramazo. Ay. Me caigo. ¡Au! Despacito. No. Amárrese, mijo. Abrácelo. Ay, Dios mío. Ahí está más amplio. Ahí está más amplio. Dios mío, mijo. Dios guarda el hogar. No, así lo voy a ir. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Por qué se lo hace, porfis? Trábanme ahí el río, ¿no, mijo? Se ve bonito. Porfis. Sí. 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 No, así lo hizo. Sí. Salva, salva, salva. que falta como una hora dicen es bueno y hay una no lo cubre bien porque las hierbas no le pegan a la carne ahí es cuerita verdad si, ahí es la cueva de la casita si la grabaste mi hijo súbete un poquito para que la grabes acabo te esperamos en aquellos tiempos vinieron a ser gorditas ¿hacían gorditas? sí yo hijo fíjate ahí ahí tiene la pared de alope porque hay una cosita se queviense en gordita este es costa de alope sí sí Gracias. 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 para que se sienta a gusto Música 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 Para la realización de este video que nos sepan pues días que nos sepan el camino que nos puedan llevar ya que nosotros desconocemos totalmente ya andas en cuenta de cueva que tiene muchísimos años de historia Música Música ¿Cómo vas, Santi? Ah, la cueva, la casita Música Música Vámonos, mijo ¿Cómo dice la güera? ¿Cómo dice la güera? ¿Ahí se oye su voz? ¿De qué lado? Sí Aquí está la famosa cueva Cuidado, bebé Música Música Vaya, no me dejé, llevas mi palo, ¿verdad, Manuel? Manuel, me sacas una foto aquí adentro, porfis, vengase, Carla, vengase. Ven, mi hijo, espérame, Evo, ¿dónde? ¿y arriba? Santi no se queda, vengase todos juntos a la foto, vengase el burrito y el caballo, no le pegues a la cámara, así estamos, toma la foto. Vengase, 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 vengase. ¿Dónde? ¿Dónde se ve chido, mijo? Gracias. No, no tengo voz, verán. Pero qué bonito cantan en primavera, qué bonita paloma azul. A ver, Carlita. No se queda con cualquiera. A ver, don Manuel. Y abre tus alas. ¿No? Así de bonito. Oigan, nos la estamos pasando aquí en la cueva. Ya casi está lista la lumbre para... En mero cueva grande, dígase. Sí, aquí es lo mero, mero. Miren, la prenda de lámpara que ya que traemos lamparita para en la noche, miren. Miren, miren, ¿cómo ve? Tengo mi foquito. Carla, nos vamos a quedar. Lo bueno que traes fuentes. A la buena. Aquí debe estar muy frío, ¿no? Es que la leña de... ¿De qué es esa leña? ¿De mezquite? Es de cedro, por eso no... Ah, chihuahua. Entonces, ¿a poco cedro no hace? Brasa. No hace brasa. Con que se calienten las barrillitas esas. Y ahora sí, quemense las uñas, ¿no? Sí, sí, pues, todo yo. Dígale, oiga, todo yo y todo yo, ya les toca. A ver, póngale en el aluminio. ¿Sí? ¿No se suda? Buena idea. A ver, mija. Yo lo aluminio todo esto. Don Moro se levantó y vámonos. Este está capacitado. Ay, para mí póngame una así en que se me tizme. No, no, chinga, aluminio, ¿qué? Vamos, que este... Y si no, ahí la meto abajo. No, no, no. Todas, mija. Porque ya nos vamos. Porque por sí ando asalada. Que ando asalada. Nomás porque me... Oye, ¿cómo me quedaron mis tenis? ¿Qué, mija? ¿Qué, mija? No, no, si qué dijo el quemense las uñas. Oiga, ya se quemó las uñas, ahora sí la Carlita. Cuidado, mija. Pero fíjese, Carlita. Agarre un palito, mija. Está cocinando. ¿Quién cocina? Aquí. ¿Y luego? En la mera cuevón nadie. Nomás sí. A ver, diga arriba Cueva Grande, mija. Ay, no me quiero atrás. Chancé, le sale un novio de Cueva Grande. Ay, le estoy diciendo que no le digo. Ay, Dios mío. De por sí, hombre. Estamos caladas. Quítale la araña esa que le cuelga, mija. Quítale. Un poquito más, mija. Pues la voy a usar de cuchara. No, es que se me va a quemar mi gordita. Miren. ¡Hala, fregada! ¿Cómo vea, oiga? ¿Me puede ayudar a rescatar mi gorda? ¿Sí, no? Jalamos este, este pa' acá. Y que mire, ya se me fue el... Me ando riendo de Carlita que se le queman las gordas. A mí ya se me fue el... Tan buena que se me daba bien calientita. A ver, mija, ¿me tiras, paro? Mira. A ver, va. ¿Será buena idea calentarse en el aluminio? No, como quieras. No digo yo, no, o sea, sí, sí, funciona. No, no, de todo, no. Térgselas todas para aprovechar la lumbre para irnos. Ay, esa ya se pegó. ¿Qué les dije? ¿Qué ojo? Se pegan, mija. Se van a pegar, mejor échelos acá. Ahí hay palitas y ocupa. Tenga. Échale, mija. No, no, no. Agárrele las gordas al señor. No, no, ya, 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 ya. ¿También está, verdad? Sí, 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 sí. Ya la llame. Que se humien que tiene. Además. ¿Mira eso? Sí, ahí está bien, carajo. No, el aluminio no va a jalar. No, ponle la llame. Ven, tú sabes, sí. Yo quiero la... Yo quiero la... Ah, mira qué perro. No póngalas acá, mija, antes de que se suda. Está poniendo chida la lumbre. Se quedó perrona durita. Espérate, mija, no le mueves a la lumbre. O sea, que se leí, ¿no? O sea, que se leí, ¿no? O sea, que se leí. 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 ¿Qué hace la lumbre, verdad? ¿Quién es con papas? Una junialista. Ahí sale, mija. ¿A papas? Ajá. Muy rica de papas con queso. No, no nos aplazas, mija, porque te va a quemar. No, no nos aplazas, mija, porque te va a quemar. Siéntate. Ven. Agárralo. Es un regazo también. Es un regazo, mija. Sí, agregó, así. Ya se quemó ese. Ay, mija. ¿Vas a hacer la suya, mija? Sí. Siéntate, Santiago, pero es que la uno. No, no más le voy a dar, güey. Y le falta de este lado. Ah, mira qué sabrosas. ¿Qué traen? Déjame si dieron la chile. ¿Me das permiso? Ahí es mi hijo de renegado, pero, bueno. ¿Qué, mija, no? ¿No se armó? No. No. Cómasela como se pueda, que sea desbaratada. Bien gruesa la piedra, ¿verdad? Oh, sí, mire. Tiene muy... No, no. Quiénmense las manos, don Manuel. Sí, don Manuel. Quiénmense, enseñenles que sí sabe calentar gordos y tacos y todo. ¿Qué? Qué huella. Es poca de aluminio. Le voy a grabar un burrito. No le hace que seca, que más poquito. A ver, re. A ver, re. Entra. Esto es todo lo que le hice. Sácalo una foto. ¿Cómo? A ella. Todo lo hice. Ahí arriba de la. Ya. ¿No? Ahorita que sacamos de ahí porque de ahí se cae. ¿Estás grabando? Ahí. Quiero una foto así de afuera, que se vea la boca de la cueva y así. Voy a sacarle el 0.5 para que se vea. Andale. Gracias, mija. Bien bonita. ¿Qué? Ya vámonos. Ya vámonos. ¿Sí? Mi vida. ¿Quién es el más hermoso? Mamá. Bueno, está bien bonita la cueva. Bien a gusto. La verdad que el burrito nos hizo el día. Don Manuel. Al puro. ¿Quiere que me suba? Don Manuel dice. Ahorita ya saliendo del... A ver, ¿cómo me subo? Échale, Raúl. Échale, Raúl. Cuidado, mi amor. Quedado, hermano. Quedado, hermano. Quedado, hermano. ¿Una llave? ¿Es suya? Es un lladero, eh. No, lléveselo, lléveselo. Écheme mi recuerdo. Tiene hambre. Tiene mucha hambre. Échale. Ahí, sigan la flecha. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, Agila. ¿Ustedes no se van a estar allá? Es que aquí no es bueno llegar a caballo. Iría, no, Manuel. Ay, me agarró medio de cenopal. Ay, Dios mío. Antes me mandó al Santi para allá. ¿Dónde se cayó el caballo? Sí, pues es que no se debieron haber metido. Se debían que haber esperado a que llegáramos todos. Porque los peligros están... Aquí se arrodilló el caballo. Está la... Se fue para allá, casi se va para abajo. Ey, ey, casi se me van. Qué van. Dame la mano tú. Ay, ya me calaron los tenis, los molletes, los molletes, los juanetes. Espérame. Los animales son muy peligrosos y estos terrenos... Muy peligrosos. Por lo más que mi Padre Dios nos cuida y nos protege, pero... Sí, en veces andamos peligrando mucho. Pero bueno, todo estuvo bien. Ya... Ya nos vamos de regreso. ¿Vale, por favor? Ajá. Hasta allá. Ahorita, ahorita. No, hay una vueltecita aquí. Ni siquiera hay señales de que si no fuera por la flecha, la gente se pasaría... Sin saber que ahí está la... La gran cueva. Y vámonos que se nos van. Sí. Pero Carlos, aunque se caiga, no agarra miedo, mija. Le gustan mucho los caballos. ¿Usted no se va a subir? Un día que tenga yo... Un tesoro o algo... Yo voy a comprar un caballo. Un día. ¿Qué? ¿Qué traen? Sí. Súbese. Sí, súbese. Sí, bueno. Venga. Que ya no pueden con mí. Espérate. Espérate. Hay que echarle el burro. Ahí está. Que ya no pueden con la güera. Que parece una chingada portuga. Általe ya, de aquel lado. Me lo voy a cabrestear a alguien, ¿eh? Ay, 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 don Manuel. No, perece, no perece. No, pues agarren la mano, agarren, don Manuel. No, 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 tranquilos. No, Santi, no, Santi, no me agarres la pierna. A ver, don Manuel. Láganse para que te vas para allá para que me estire la mano. Así. ¡Me estiré! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto me lo quise. No, por eso yo estaba. Me traigo otro don Manuel. Vámonos a... Cabresto. Ay, Dios mío. No, 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 yo. No, 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 no. No, nomás detenga la gente. Ay, Santa Madre de Dios. Y ella con el niño, no, 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 no. No le saquen. Agárrenme al niño, no, no, no. De verdad, tengo mucho miedo. Ay, Dios mío. No, no manches. Abrázame, mi amor. No, oiganse, agárrenmelo. ¿Y si se lo lleva? Ay, Dios mío. Esto no estaba en los planes. Ay, no, oigan, me da mucho miedo. No, no, no. Raúl. No, Dios mío, no. Ay, agarré del niño. No, espérense. Espérense. No, no, no. Bájate, Santi. Bájate. Me da pánico. No, mi amor. No se quiere bajar. ¿De la mano? Bájate, mi amor. Es que me da miedo tirarte, amor. No, Dios mío, no lo tira. Ay, ¿usted me lo puede? Sí, aquí voy. Yo no lo voy a agarrar, ¿eh? No, no lo agarre. Si yo no me estoy agarrando, yo. No, no lo agarre. Déjeme, déjeme ir, ya. Bájame, mi amor, tú. Ay, Dios mío, yo le voy a agarrar a él. Ay, Dios mío, yo le voy a agarrar a él. Ay, mi vida. Ya no pudieron con la güera a pie. Dice, ya, de claro, suban la burra porque ya no se puede. Se lo llevo si quieres. A ver, si puedo. Pues aquí vamos, oiga. Si no le pierdo el miedo al burro hoy, no se lo pierdo nunca. Y si me caigo, pues me levanto, pues qué. Ay, querido, porque llevan acá, lleva a don Güero, lleva al niño cargando. Ay, Dios mío, de la vida. Ay, ay, ay. No, no te creas, Manuelito. Ten, 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 ten. No le haga pelos, Manuelito. No, yo no puedo. Si con dos manos no puedo, con una menos. ¿Y qué huele aquí, Ananda? Y arriba la cueva grande, oiga. ¡Ay, Ananda! ¿Cómo tienen que ser los petrales? ¿Duros? Sí, abajo, para quedar más quitadas. ¿Abajo, yo? Dura. Las piernas, apretar las piernas. Las piernas y apretarlas, es todo. ¡Año, año! ¡Ay, mi vida! Abrázame, mi amor. No, con sí, abrázame. Sí, abrázame, mi amor. Oiga, ¿a qué se debe que me la di? ¿Qué me falta? ¿Apretar? No, abrázame, mi amor. ¿Eh? No, Luis, no, de la película hay que ir. ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! No, oiga, yo no me quería subir, soy... Todos me vienen presionando. No, no, eso es difícil. ¿No, no, eso es difícil. No, no, esa es difícil. Sí. ¿Por qué, pero... Me estoy quedando... Reconozco que me estuve quedando. pero y 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 ya soy más tranquila ya voy poquito más relajada y 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 yo le agradezco mucho mucho que anda siempre al pie del cañón es broma cuando le digo cosas es cotorreo la verdad que me respetas no cualquiera haces el jale que usted hace vamos a subirnos pues no pero vámonos delito rápido y 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 dígale que se consiga un gato que tampoco traigo gato se consiga un gato y que ponga la reacción me sea por y 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 Escucho la palabra de Dios, juegues en plaza. El Señor preparará un panquete y enjuagará las lágrimas de todos los rostros. Primera lectura, lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos sublentos para todos los pueblos. Un panquete con vidas exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que ofrece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, así lo ha dicho el Señor. En aquel día, se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por Cristo con Él y el de la Dios Padre impotente, con la Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, que nos alegría por el lenguaje de Dios, digamos conciadamente, toración al Cristo con los sí, Señor, al nuestrogenro y nuestro y a los siglos de la vida. Habitaré en la casa del Señor todos los siglos. Habitaré en la casa del Señor todas las familias. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. a nuestros pies, para que llevamos por tu misericordia, veamos si hay un periodo de pecar en un ejido de toda preocupación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de tu salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le quites los ojos de las palabras de tu que estás de hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concebe la paz y la unidad. Tú que eres y reyes. Por los siglos de los siglos, la paz del Señor está ahí con todos ustedes. Los damos la paz. Yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y le pido la paz. Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al cordero de Dios, que nos vino a sanar, yo le pido perdón y 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 le pido Amén. Se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Una espina dorada por el sol, el racimo que corta el rey a Dios, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Por un calmo, la misma comunión, somos frigos del mismo sembrador, un molino, el oído, nos tritura, como Dios, 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 Amén. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un pantal, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Una espina dorada por el sol, el racimo que corta el rey a Dios, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios presentará, como hijos nunca conmulgarán, una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amará. Una espina dorada por el sol, el racimo que corta el rey a Dios, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. 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 y llegando hasta la Cueva Grande y sin gato. ¿Y usted nunca supe? No, yo nunca supe que no traeba gato. Ni cruceta, nada. Fuimos y vinimos. Y a la siguiente me voy a equipar mejor. También voy a tomar en cuenta eso porque nos haya pasado allá a puro llorar. A puro llorar, ya sé. Sí. Ay, pues esto fue todo. Bendito sea Dios que ya ya vamos a casa. Espero que les guste el video. Si les gusta denle like y compartan. Y pues aquí seguimos echándole ganas desde Cueva Grande. Este bonito paseo que vimos. Bien cansado. Llegamos amaneciendo y nos oscureció. ¿Y qué tiene? Aquí todo el camino con la Santa Cruz, ¿verdad? Es lo que caracteriza aquí Cueva Grande. Tronada de llanta y toda la cosa, pero no pasa nada. Vamos a seguir echándole ganas.